¡Hey! Muy buenas, soy yo, Alberto Yoto y quiero comentaros que no voy a subir hoy el Modern Combat porque no he encontrado grabadora de pantalla o sea, no voy a poder subirlo, ¿vale? Recomendarme por los comentarios por aquí, por acá, 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 acá abajo por los comentarios que no te prometo nada porque no te prometo pues recomendarme grabadora de pantalla, ¿no? para poder grabar juegos como el Modern Combat y todo eso porque, a ver, grabarme me graban pero lo que pasa es que al meterme se me iba, ¿no? de grabar, pero grabarme me grababa pues eso, os recomiendo el Modern Combat descargaroslo, por favor y haceríamos quedadas en el Modern Combat y os meterían, o sea mi Facebook os lo dejo en la descripción que, ¿vale? os digo como me llamo y me enviáis solicitud, ¿vale? pues os dejo ahí en la descripción como me llamo entonces vosotros me enviáis la solicitud yo, si quiero lo acepto claro y pues nada os metería en pelotones del Modern Combat con más amigos y habría quedadas para jugar ¿vale? pues nada chao y recordad descargaros el Modern Combat y recomendarme las putas grabadoras ¿vale? hasta mañana chao ¡Ahhh!